Yo soy Conchi, nací sorda, con sordera profunda. Estuve toda la infancia sin oír prácticamente nada hasta que me hicieron un implante coclear y gracias a esto pues oigo. Ya llevamos dos etapas y la verdad que me encuentro con fuerza para las siguientes. Yo soy muy mala bajando porque hago ciclismo de carretera y la mountain bale ha cogido poco. Cuando aprenda a bajar, crujiré huesos por ahí. Hay que tener la cabeza fría de decir, venga que voy a por ella la subida y vas y tengo que llegar arriba sea como sea. Eso es lo que dice el flor de mi peña, que siempre me estoy riendo, dice Conchi no sufre, que venga, vamos a apretar más, que está riéndose. Y yo digo, pues no, va a ser que aunque esté el pulmón voy a estar siempre riendo. Con el montón de padres de niños implantados con el que tengo contactos que les da miedo, que hagan deporte porque así se les rompe el implante. Que yo pienso que no te tiene que limitar el tener una discapacidad auditiva o un implante coclear para hacer lo que te gusta y en mi caso a mí no me limita para nada. Cuando haces un y consigues un reto tan grande como es una prueba de estas características, que son tantos kilómetros en un en el desierto y eso pues personalmente tiene que ser dice, jo, yo he hecho la titandésia.